La Alcaldía de Sollapango dio a conocer los planes a futuro para el antiguo teleférico San Jacinto. Adelantó que el público podrá disfrutar de las instalaciones muy pronto. Por lo tanto queremos hacer del conocimiento del público que a partir de las vacaciones de agosto este lugar va a estar en las condiciones para poder recibir a la población. Vamos a estar informando poco a poco en las redes sociales cómo va a ser el mecanismo. Obviamente vamos a estar subiendo en vehículo por el momento. Lo que queremos es principalmente que el pueblo salvadoreño empiece a empoderarse de la montaña. Además señaló la posible inversión por parte del gobierno central. Por lo tanto para motivar a que las empresas vengan a invertir es sumamente importante que el gobierno esté de la mano con nosotros, apoyar a la empresa, apoyar con el tema de seguridad y obviamente creo que sería muy valedero, que es lo que vamos a proponerles a ellos, que también inviertan plata. En el proyecto se planea invertir un total de 25 millones de dólares, contando con la reinauguración de las cabinas del teleférico. Reportó por la prensa gráfica Víctor Cea.